En Cusco, luego de conocer que la ciudadela de Machu Picchu ha sido declarada patrimonio en riesgo por falta de cuidados, ciudadanos cusqueños manifestaron no estar de acuerdo e hicieron un llamado a las autoridades para que se manifiesten al respecto. Y ante la declaratoria de patrimonio en riesgo por parte del Fondo Mundial de Monumentos de la UNESCO, la primera autoridad municipal se pronunció frente a este hecho. Bueno, lamentablemente son instituciones tutelares como la UNESCO que si tienen que manifestarse a Machu Picchu como patrimonio en riesgo deben de tener ellos su evaluación, deben tener sus criterios suficientes, son ellos los que manejan estas francas, pero sin embargo considero que es una alerta, ahí tenemos que involucrarnos todos, el Instituto Nacional de Cultura, las municipalidades provinciales correspondientes, la ciudad del Cusco en su conjunto. De la misma forma la población cusqueña enterada del tema manifiesta que esto obedece a que no existe trabajo por parte de nuestras autoridades. Por el riesgo ese, yo creo que sí por la cantidad de turismo que tenemos, pero hay tantos medios que pueden solucionar ese problema, yo creo que por ejemplo haciendo un telesférico, ¿no? Esa es ya una historia de hace tiempo, no es de ahora, es de hace varios años y en todo caso, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Cultura? ¿Qué cosa hace con todas las donaciones? Yo tengo entendido que el Instituto Nacional de Cultura recibe muchas donaciones en el extranjero. Lamentablemente como ciudadanos nosotros podemos aportar con unos centavos, pero el gobierno central que se preocupe, como también el gobierno regional, las municipalidades del Cusco, precisamente ¿para qué? Para conservar su integridad de ese monumento histórico que toda la humanidad ignira y por eso es lo que viene mucha gente, muchos, cientos de mil, millones de Estados Unidos de Europa. ¿Está de acuerdo con esta designación de riesgo? No, de ninguna manera, pues esto va a ser una obligación de mi parte como cusqueño aportar siquiera con un solo, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos que conservar.